En el barrio Jerusalén quedó captado en cámaras de seguridad cuando un hombre hurta una llave de paso de agua en el exterior de una vivienda. El propietario de la casa manifestó su inconformismo debido a que ocasionó un gran daño en las tuberías de gas y agua. Ese tipito tiene el costumbre de estar derrobando todo lo que puede, haciendo daño. Porque imagínense, un aire quitarle dos metros de tubo para botar el gas y todas las cosas, el daño que hace vale miles de pesos y él por robarse cualquier maricada por dos mil pesos, hace un daño. No tiene justificación eso. El residente de esta bodega asegura que no es la primera vez que este hombre aparece robando llaves por este sector. La comunidad pide la presencia de las autoridades para que hagan control y vigilancia en el barrio Jerusalén y así evitar y disminuir los hurtos en este lugar.